La recomendación de Protección Civil es clara, si no sabes nadar, mejor no te arriesgues y no te metas al agua. Pues mira, si no sabes nadar, si no sabes hacer absolutamente nada, pues es difícil que en su momento puedas contener. Por eso también hay cursos, nosotros damos los cursos para la atención de crisis en esa situación. Pueden acudir con nosotros, tenemos un curso también para poder hacer salvamentos en aguas rápidas, que se le llamaba antes, no haces búsqueda de rescate o rescate en aguas profundas. Es común que en la temporada de calor, la visita a los balnearios se incremente, pero también el número de accidentes. Por ello, la necesidad de que quienes lo operan se capaciten para evitar que haya personas ahogadas. Aquellos que prestan los servicios para alberca o algún tipo de atractivo parecido a ello, pues es importante que tengan un programa interno de protección civil. Todos estos tipos de empresas que prestan este tipo de servicios tienen que tener ese programa interno. ¿Por qué? Porque justamente ahí se busca reducir riesgos, tanto en el interior como en el exterior de este inmueble. Tienen que estar capacitados en primeros auxilios. Así que si una persona se está ahogando, tienen que hacer todos los protocolos para en su momento hacer un RCP o poder ayudar hacia que la persona que en el momento usted se esté ahogando vuelva nuevamente a poder respirar. Cuando una persona está padeciendo al interior del agua, es difícil que pueda tomar una decisión ideal ante la desesperación. Por ello, la necesidad de que haya personas capacitadas para el auxilio. Es muy difícil, a veces la situación de poder tú tener la paciencia en ese sentido, pues obviamente te genera más desesperación y obviamente tomas malas decisiones. Pero no solo eso, el funcionario municipal indicó que la capacitación va más allá, toda vez que el saber qué hacer ante un auxilio de una persona que se está ahogando, solo es uno de los puntos. También deben saber qué hacer ante incendios, temblores y búsquedas de personas. Tienen que tener brigadas internas a ellos, tanto para el combate de los incendios, para la evacuación de inmuebles, como en un dado caso de un sismo, tienen que tener todo su protocolo listo, su punto de reunión, toda su señalización, tienen que tener botiquines, tienen que tener también lo que son extintores. Todo eso contempla un programa interno y las brigadas internas, como te comentaba, tienen que estar bien capacitadas en primeros auxilios, tienen que estar bien capacitadas en combate de incendios, evacuación de inmuebles y también búsquedas de rescate en un dado caso si el lugar es mucho más grande. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.